bien comentarles a nuestros este a las personas que están participando de esta feria del libro pedro ruiz gallo esta feria virtual que a través de el chat del mit pueden establecer algunas preguntas que quieran hacerle en este caso a nuestros expositores bien a continuación es josé ernesto facho rojas poeta y narrador trujillano nacido el 22 de julio de 1989 es licenciado en la especialidad de lengua y literatura en la universidad nacional pedro ruiz gallo en el año 2009 obtiene el segundo puesto en los juegos florales de la facultad de ciencias históricos sociales y educación en el género poesía y gana el primer puesto en los primeros juegos florales nacionales 2013 de cádiz a la plaza constitución de huancayo en el mismo género ha sido invitado a numerosos recitales del norte peruano así como a ferias de libros escribe en el diario la industria de chiclayo y comenta libros tanto en su blog pulso como en su canal de youtube dentro de la producción textual que ernesto facho tiene está la espada indeleble publicada en junio del año 2013 y también te espero en el panteón del año 2019 esta tarde josé ernesto facho rojas nos presentará te espero en el panteón donde camilo de la piedra personaje despreciable y burlador de mujeres que ha ganado muchos enemigos un día en una habitación oscura recobre el sentido y descubre que ha sido amarrado golpeado por dos personajes misteriosos mientras intenta liberarse rememora pasajes de su vida dominada por la vanidad el lujo la discriminación social y el sexo además camilo hundido en el terror de su tragedia se debate internamente entre el arrepentimiento y la ira pura contra sus enemigos un protagonista clave de la historia es el panteón de belén lugar fantasmagórico y casi mítico de guadalajara cargado de historias lugar al que acuden sus héroes buscando respuestas acerca del paradero del joven secuestrado este factor precisamente le otorga una atmósfera de misterio a la historia matiz hábilmente combinada con las tensiones que experimentan los personajes podrá camilo salir airoso de las tenazas de sus enemigos quienes son los responsables del secuestro logrará consumarse la venganza será el autor del texto josé ernesto facho rojas quien de rem en el en el en la disertación de esta tarde absorberá algunas de estas dudas o dejará los cimientos para explorar el texto y haya respuesta a las preguntas planteadas adelante josé ernesto facho rojas bienvenido a la feria virtual del libro pedro ruiz gallo 20 23 hola qué tal buenas tardes a todos el primero muchísimas gracias a la universidad nacional pero ruiz gallo mi casa de estudios por la invitación me siento muy contento siempre siempre es un placer participar en ese tipo de de eventos y pues más si están presentes mis maestros no está el maestro milton manayay a quien estimo mucho la última vez tuve la ocasión de participar presentando gallinazo ladrón con con el maestro andrés díaz núñez y pues muchas gracias por por la invitación la estructura de en qué consiste tengo que hablar del libro tengo que comentar o va a ser preguntas respuestas o cómo sería esto nos gustaría que nos que nos comentes acerca de la temática que desarrollas en el libro cierto de repente algunas experiencias que te permitieron desarrollar esta temática y luego ya daremos a un paso a establecer un diálogo a poder ver si el público después de escuchar la narración podría formularte algunas preguntas muy bien bien está esta es una novela que fue escrita en dos veranos fueron dos veranos en los que tuve ese 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 golpe de inspiración súbito y es he tratado de de volver a escribir otro libro en ese tiempo récord pero ya no he podido en ese sentido este libro para mí es especial porque las ideas fluyeron muy rápido y el libro se terminó pronto cuando digo pronto me refiero a que en un verano hice el borrador lo dejé reposando algo de cinco años y después en el verano de 2019 verano porque también soy maestro y los veranos son esos espacios en donde uno puede escribir más a sus anchas en el verano de 2019 le di otra otra revisión hice unos ajustes y decidí publicarlo no también para para celebrar de alguna manera mis 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 30 años yo quería a los 30 años publicar una novela entonces se pudo hacer se pudo hacer pero como les comento ya no he podido escribir una novela en tan corto tiempo me está costando mucho trabajar los siguientes títulos porque sigo escribiendo de hecho tengo un texto que que desde que publiqué te espero en el panteón lo estoy trabajando y me cuesta mucho trabajo me cuesta a veces me pregunto cómo cómo termine eso en en dos veranos no 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 fue algo algo providencial algo algo especial y pues me gustó bastante me agradó mucho haber terminado una novela antes había publicado un libro de poesía por ahí mostraron la portada del libro la espada indeleble escribir poesía era algo que yo hacía desde la universidad y yo recuerdo que cuando estaba en mi época de universitario me gustaba mucho pegar poemas por ahí por las aulas ponía mi nombre teníamos un periódico mural y me gusta ver cómo las personas se acercaban sin embargo el trabajo de la narrativa me parece que ha acercado mi escritura mucho más a la gente me ha atraído más lectores porque creo que estamos en el tiempo de la narrativa creo que estamos en el tiempo de la narrativa la gente me parece que prefiere escuchar historias antes que escuchar poemas y eso también ha hecho creo que un poco baje la calidad de los grandes poetas que se muestran ahora los cuentas contemporáneos los que tienen suerte de rockstar y creo que es tiempo de narrar me parece que es tiempo de narrar respecto al tema de te espero en el panteón yo siempre comento que la idea de escribir este libro se me ocurrió cuando estaba llegando del trabajo y vi un programa de televisión donde estaban hablando de de el panteón de belén y a mí me llamó mucho la atención los casos que exponían sobre el panteón de belén todos los cementerios tienen sus sus casos definitivamente incluso aquí en chiclayo debe haber muchos pero me llamó poderosamente la atención ese y es como se fueron dando las cosas en torno en torno a ese a ese lugar que me pareció muy misterioso me pareció enigmático me pareció muy fecundo respecto a a las posibilidades que me presentaba para crear un texto entonces empecé a trabajar en él y lo terminé pronto no termine pronto ese ese libro te espero en el panteón como ya han mencionado en la presentación el libro se llama te espero en el panteón porque trata acerca de un joven que se portaba mal con las mujeres con la gente de bajos recursos con sus empleados y planean una venganza planean una venganza sus adversarios sus enemigos y como sabían que él tenía debilidad por las féminas por las mujeres entonces lo citan en ese panteón de belén tenebroso que ahí en la historia ya no es bueno sigue siendo un cementerio pero que funciona además como museo no se lo citan ahí él cae en la trampa y ahí empieza a la historia me pareció una historia una temática un tópico muy interesante quedarse encerrado dentro de un cementerio creo que es una de las cosas más más terribles no que le pueden pasar a una persona no estar ahí en un cementerio de noche y sin saber que que va a ser de la suerte de uno mismo entonces eso respecto a la temática de la novela respecto a la escritura me ha servido este texto para entrenarme como narrador de novela no es la primera vez que termine una novela una novela breve pero es es la vez en que he quedado más satisfecho con el trabajo y pues ha sido un camino interesante el de escribir esa novela porque me dio la oportunidad y me exigió revisar algunos textos relacionados con la escritura de novelas entonces ahí ahí descubrí algunos algunas herramientas que yo desconocía con el propósito de hacer un buen trabajo me informé y pues quiero mencionar quiero mencionar aquí en esta disertación al maestro andrés díaz núñez que no está presente pero me dio uno de los consejos más sabios que se le puede dar un narrador él al igual que el maestro milton manayay fueron tal vez uno de mis primeros lectores y el recuerdo nítidamente esa mañana en que yo me acerqué con el borrador de unos capítulos de otra historia que no no va a ver la luz y se lo presenté al maestro andrés díaz núñez y le dije maestro mire estoy escribiendo esa novela está muy bien está muy bien y me dijo mira ernesto yo te voy a decir una cosa te voy a dar un consejo porque tú ya veo que tienes intención de escribir historias largas yo te recomiendo lo siguiente cuando tú escribas una narración debes tener en cuenta siempre hacia dónde vas o sea no puedes no puedes empezar la narración sin saber cómo va a terminar el narrador debe ser la persona que que debe saber todos los secretos todos los secretos de la historia lo debe saber todo y no debe ser pues una especie de cortázar que empieza los cuentos y lo sigue por una especie de intuición no cortázar escribe así yo empiezo y que es como una música y que hay una persona saliendo de una casa y luego ya el personaje decide qué hacer no 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 él me dijo tú a su esquema tienes que saber cómo va a terminar tu historia tienes que ya anticiparte a todo lo que va a suceder todo debe estar calculado y cuando ya tienes todo eso ahí ya recién empiezas a disfrutar del placer de escribir sabiendo hacia dónde quieres llegar exactamente no cuando digo hacia dónde quiere llegar cuál es el propósito de la novela y cómo va a terminar la novela cómo va a terminar no hay un punto de partida y hay un punto de llegada bien definidos entonces eso a mí me ayudó me ayudó mucho me ayudó mucho porque en ese tiempo yo estaba leyendo a cortázar y y yo decía no pero todo es el lenguaje y si yo escribo bien la oración y si escribo bien el capítulo lo demás también no 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 el maestro andrés andrés díaz núñez me fue uno de los primeros en hacerme entender que la estructura del texto narrativo era era muy muy importante no ya sobre ese consejo se fue edificando se fueron edificando las demás ideas de cómo se debía escribir las cuales las pude obtener del el proceso mismo de la escritura y también de las lecturas que tú no sé si estará bien esa introducción tal vez deba hablar de algo más no este estimado ernesto bien este interesante la en la propuesta narrativa en cuanto a él digamos el personaje que a grandes rasgos nos has ilustrado cuando cuando escuchaba o cuando leía perdón el título te espero en el panteón vino a mi mente inmediatamente la historia de pedro páramo no de juan rulfo una historia en la que hay finalmente descubrimos que el personaje desde en este caso su tumba está empieza o relata la historia cuando va a comala en busca de su padre en algún momento cuando el personaje lo has caracterizado como un personaje al que le gustan o le agradan las mujeres vino también a mi mente la historia de don juan tenorio de josé zorrilla entonces cuando asistantes el profesor milton manaya hablaba de la intertextualidad creo que es eso precisamente no como una historia te puede llevar a recordar a recordar a recordar otras no has contado en algún momento del relato o en lo que has expresado lo difícil que es hacer poesía y lo que hoy deberíamos te enseñarás de repente el campo de la narrativa has hablado de maestros que en la en la formación universitaria ayudaron un poco a que cimentar a las bases y pudieras ya ir perfilándote no en un campo específico de la composición literaria me gustaría saber de repente no has hablado de algunos autores no latinoamericanos pero este hay alguno de manera especial de autores latinoamericanos que en este caso digamos sean fuente o modelo que te inspiren a seguir en este campo en la narrativa ernesto cuáles son las técnicas narrativas que implementas en la estructura de la obra de la novela corta te espero en el panteón sí ok gracias gracias por por la pregunta sí lo de las técnicas narrativas es algo que a mí me me apasiona mucho es es para mí es como un juego no un juego en ese sentido la narración tiene un carácter bastante lúdico y a mí me parece muy muy entretenido estar haciendo esos esquemas saber dónde empieza dónde termina buscar los móviles de de los personajes no porque para que un personaje se mueva debe tener una motivación todo eso y pues básicamente las técnicas narrativas uno las aprende en el colegio no en el colegio las ve también en en la academia pero yo creo que respecto a técnicas narrativas me ha servido mucho me ha servido mucho por aquí lo tengo he leído este libro que se llama luz de agosto de fortner me me gustó mucho es un libro que este donde donde suceden las cosas desde dos puntos de vista no en luz de agua en luz de agosto por ejemplo hay un incendio y cuando llega a la mujer que está embarazada se encuentra con unos hombres por ahí en el camino que la saludan y está avanzando y al final se encuentra con el incendio luego el incendio narra el el incendio como se dio no entonces y que se está quemando la casa y justo por ahí está pasando una carreta y ahí mencionan a la mujer que mencionaron en el capítulo anterior entonces son como que eso me llamó mucho la atención respecto a las técnicas narrativas en Vargas Llosa también me ha gustado lo que corresponde a narrar dos historias paralelas aquí en este libro se va narrando una historia en tiempo pasado que son los recuerdos de Camilo que se ha secuestrado no y hay una narración en tiempo presente que es Camilo describiendo exactamente lo que le va pasando mientras está a oscuras entonces hay un momento de la narración en que se agota se agotan los hechos del pasado y se llega al tiempo presente ¿no? o sea cuando digo el tiempo presente me refiero al al tiempo en el que Camilo ya está secuestrado pero yo empiezo a narrar empiezo a narrar empiezo a narrar cómo se llegó hasta ese momento y y en esa narración se va teniendo sentido algunas algunas algunos aspectos del presente ¿no? entonces ese es el tiempo pasado y eso lo intercalo con el tiempo presente ¿no? hay un momento en el que se encuentran los dos tiempos y y eso eso me ha llamado mucho la atención también utilizo mucho el raconto el raconto el recuerdo largo eso me comentó o nos comentó el maestro Andrés Díaz Núñez en la presentación del libro porque él me ayudó a presentar la novela me comentó que lo había confundido un poco ¿no? porque yo estaba narrando algo del pasado algo del pasado y de pronto ¡pum! le este lo golpearon y le volvieron a a anudar la soga y le hirieron los o sea estaba narrando por ejemplo que estaba en la playa ¿no? estaba en la playa el personaje principal estaba disfrutando y de pronto de golpe lo regreso al presente entonces eso eso me me gusta mucho incluirlo de hecho en los trabajos que vengo realizando actualmente también estoy con los con dos tiempos distintos de manera paralela y una técnica también que me gusta mucho es la pistola de Chejó la pistola de Chejó es una técnica narrativa que consiste en que uno menciona un objeto y ese objeto está ahí como si fuera un arma que está a punto de dispararse pareciera que no tiene sentido pero luego ese objeto que parece que no tiene sentido y que el narrador lo menciona de vez en cuando para que el lector no lo olvide ¡pum! en un momento cobra sentido esa es la pistola de Chejó es un arma que está ahí y que dice Chejó Chejó dice que si un arma aparece en la historia es para que en algún momento se dispare entonces ahí hay una frase en la novela hay un personaje que dice una frase siempre y la repite 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 hasta que al final gracias a esa frase que se repetía desde el principio se descubre todo pero esa es la única persona que dice esta frase absurda ¿no? ¡ah ya! entonces él fue él fue y también me gustan los plot twists los giros de trama engañar al lector yo creo que al lector le gusta mucho que uno lo engañe o sea engañar al lector y o sea se construye una mentira una mentira que tiene todas todas las pistas de de algo que es cierto ¿no? pero o sea el narrador en ningún momento dice nada contundente respecto a que este hecho es así sino que lo da a entender entonces hay un momento en que el narrador por fin dice no, no, no todo lo que te he venido contando en el capítulo uno, dos, tres, cuatro es una mentira ah, no era así no, no era así entonces ese es un giro de trama y eso eso me parece que un por ejemplo un personaje un personaje que aparece por ahí que aparece tranquilo está por ahí vuelve a aparecer tranquilo y resulta que todo el tiempo estuvo haciendo algo ah, por eso aparecía acá ah, por eso estaba aquí ah, por eso estaba acá ah, resulta que él tenía que ver con todo ah, mira esa técnica me gusta mucho es muy apasionante la narrativa en ese sentido y eso es algo que no tiene la poesía ahora con eso yo no quiero decir que la narrativa es mejor que la poesía porque la poesía es otra es otra pasión que yo también vivo de manera muy muy vemente cuando cuando puedo sino que la poesía ya es 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 una cuestión de es es algo muy especial es algo muy yo diría que es hasta sagrado ¿no? porque yo no puedo escribir poesía todos los días se tiene que pasar algo muy muy especial que me me mueva mucho pero la narrativa sí es un trabajo diario ¿no? yo puedo termino en este momento la entrevista y digo ya vamos continuando con el siguiente capítulo a ver que había que iba a suceder aquí como iba a suceder a donde tenía que llegar ya que que este que pistolas van a van a a disparar por aquí ¿no? entonces son la literatura es apasionante ¿no? yo gusto mucho de de conversar con gente que también tiene tiene esas inquietudes porque para muchas personas todos nosotros estamos locos ¿cómo esta persona se va a levantar a las cuatro de la mañana a leer? ¿cómo se va a levantar a escribir a las cuatro de la mañana? o sea hay personas que nos quedan mirando mal ¿no? nos quedan tan locos ¿cómo te vas a levantar a las cuatro de la mañana? me levanto a las cuatro de la mañana porque a las cuatro de la mañana yo tengo tiempo y yo disfruto mucho leer en ese momento de silencio ¿no? entonces llegan las seis de la mañana yo ya terminé mi jornada de escritura y me voy tranquilo a trabajar ya con con la satisfacción de haber de haber escrito unas líneas ¿no? entonces eso eso es el el trabajo de narrador y el trabajo de poeta el trabajo de poeta es 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 como que una magia que aparece en momentos trascendentes intensos de la vida pero la narración es un trabajo de también tiene inspiración porque hay que tener inspiración para para armar las la estructura para escoger las ideas pero más es más es un trabajo de de esfuerzo de dedicación es una cuestión más cerebral creo yo muy bien la poesía es corazón interesante interesante el diálogo y la conversación que hemos sostenido Ernesto este que bueno que bueno que jóvenes como Junior Paz Oblitas Mondragón como Anthony Javier Damián Suclupe o como es tu caso José Ernesto Rojas en este caso vayan destacándose en el campo de la literatura ¿no? ahora ¿qué pasa con el personaje de la historia? aquí vamos a tener que invitar a nuestros lectores a que lean Te espero en el Panteón para saber cómo si sale o no Camilo Airoso de la trampa en la que ha sido sumido ¿no? y finalmente descubrir quiénes son los responsables de esos de ese secuestro y quizás también saber lo que los motivó a ejecutar este acto de venganza invitamos Ernesto a que publiques también con nuestra unidad editorial universitaria que se realiza puede realizar las coordinaciones con la licenciada Guayo Mata este queremos que invitar también a la a la comunidad que nos está observando en estos momentos para que lean lean esta esta novela corta tal y como tú la has descrito ¿no? en algún momento has conversado de una de las fuentes de repente que te motivó el maestro Andrés Díaz Núñez ¿no? y precisamente él es el que tiene uno de los cursos que tiene que ver con enseñanza de las técnicas narrativas en la universidad en la especialidad de lengua y literatura un abrazo fuerte Ernesto Facho te dejo para que te despidas de la audiencia y los invites lógicamente a leer esto y este texto y otros que tengas publicados he disfrutado mucho esta conversación José Antonio muchas gracias por por la paciencia gracias por también por la dedicación que ustedes le ponen a este tipo de eventos que para la gente son rarísimos decía ¿no? este es un tiempo de pantallas un tiempo de TikTok un tiempo de Instagram entonces los maestros los escritores tenemos que hacer esta lucha contracorriente respecto a un sistema que trata de adormecernos la literatura la lectura despierta espíritus mientras las pantallas tratan de adormecernos gracias muchas gracias por la invitación lo he disfrutado he disfrutado mucho y quiero decirles que si es que desean conseguir el libro o cualquiera de mis libros el libro está a la venta en Alfonso Ugarte 1336 en librería El Diamante Alfonso Ugarte 1336 y pues una vez más muchas gracias espero que tengan éxitos en estos proyectos gracias bien Ernesto que este espacio entonces sirva para la difusión del que hacer en este caso literario de los jóvenes lambayecanos y también en este caso del que hacer que nuestros maestros docentes universitarios realizan muchísimas gracias bien vamos